Agencia espacial europea revela cuándo será el fin del mundo según ellos el sol será el principal protagonista para que se acabe el mundo tal y como se le conoce la agencia espacial europea reveló la forma más aproximada en la que se podría finalizar la vida en el planeta tierra según ellos el sol será el principal protagonista para que se acabe el mundo tal y como se le conoce la esa por sus siglas en inglés european space agente afirmó que el sol está en este momento en fase de secuencia principal y que corresponde a la actividad en la que el núcleo lleva a cabo una transformación a hidrógeno en helio lo que inevitablemente produce mayor brillo y calor esta fase no será eterna aunque no cambiará durante los próximos 10 mil y 11 mil millones de años lo que quiere decir que el sol se acabará en el momento que eleve su temperatura tanto que pasará a ser una estrella roja gigante posteriormente se transformará en una pequeña y tenue estrella blanca de acuerdo a los cálculos oficiales el sistema solar actualmente tiene unos 4 mil 500 millones de años lo cual significa que el sol tiene en este momento más o menos la mitad de su ciclo total entendiendo esto los científicos de la agencia calcularon que al mundo le quedarían unos 8 mil millones de años para que se produzca su final con el pasar de los años el calor del sol y su tamaño aumentarán lo que afectará directamente al planeta ya que por las altas temperaturas que se vivirán se terminará por evaporar el agua lo que ocasionará que la tierra sea un lugar completamente inhabitable aseguraron los científicos de la agencia espacial europea diario libre te invito a suscribirte para más novedades los científicos de la agencia holística